Camel González Esta, soy, me considero un poeta popular, soy del estado de Veracruz Y bueno pues, hice unas décimas en una cuarteta obligada Inspirada precisamente en una cuarteta que mi esposa escribió Alejados de la orilla nos pusimos a jugar, provocando la marea cuando te despecé a besar Y las décimas dicen así Navegué con mi navío en los mares de la vida cuando estaba estremecida en un momento sombrero Ante todo el desafío abrí pronto la escotilla para ver a la flotilla de tu amor en mar adentro Llegando así nuestro encuentro, alejados de la orilla Me acerqué con el velero a la nave de tu ser Para poder conocer a tu amor tan marinero Encallando en un estero fue que yo te pude hablar Pues pudimos descansar de toda la travesía y esperando el otro día nos pusimos a jugar Compartimos nuestra risa llegando el amanecer Así hasta el anochecer nos abrazamos deprisa El mar nos brindó la brisa cumpliendo con su tarea Y así nos surgió una idea de unir las embarcaciones con vientos de insinuaciones provocando la marea Continuamos nuestro viaje con gran ayuda del viento Al mar del entendimiento disfrutando del oleaje Al llegar eché el anclaje para poder perpetuar algo que no he de olvidar Que es la unicidad del alma Porque así encontré la calma con tu especialidad Buenas noches Mi nombre es Martín y bueno, este es un poema Lo escribí hoy Impresión Pequeña esperanza Salome de esta horrible realidad Mi pequeña esperanza Verano de necesidad ¿Acaso todas las cosas buenas te tocan a ti? Pequeño fantasma Vete ahora y deja de espantar Y dejaré de espantarte Pequeña voz Cállate Y dejaré de gritarte Mi pequeña esperanza Canto una canción de fuego Y aunque esta me queme Nunca dejaré de amarte Nací del fuego Y de la tierra Vida mía lo que me espera Vi la verdad Y no era como dijiste Pequeña esperanza ¿Acaso me mentiste? He visto tu imagen del mundo perfecto Y ahora Soy yo Toco el halo de mi cabeza coronada Soy el fuego Soy el daño del proceso Soy un ejército Soy un gigante en el borde Con un pie fuera y el otro dentro Y así es como va Así es como va Gracias ¿Quieren votar? Nada es cierto Tenemos entonces aquí Un poeta Un poeta muy joven Y un poeta De algo que realmente Hemos perdido mucho Es algo que Ya no se escucha tanto Que es la poesía Con rima Nos hemos abocado tanto A la poesía Del verso libre Que esto se nos va Y es hermoso Es precioso Sabines rimaba Rimaba todo Y nos contaba Mario Bojó Que estuvo con él Y le hizo un libro Este Que un día le preguntó Al gran maestro Sabines Bueno ¿Y por qué rima? ¿Por qué la rima Si ya no se usa? Y el maestro le dijo Pues ahí estaba Nadie la usaba Entonces este Pues es lo que tenemos aquí Entonces vamos a la votación Su aplauso Para el poema De Martín Y su aplauso Para el poema De Cámara Estoy un poquito confusa Pero otra vez Para Martín Para Tamal ¿Te parece que sea un empate? ¡Sí! Ok Entonces este ¿Se va a hacer para todos? Ah no, para todos no Para ellos dos ¿Te parece que sea un empate? Puedo pedir Pues lo que quiero hacer Aplausos Aplausos Aplausos